¿Qué es Kaisen Certification? Nosotros somos Kaisen Certification, somos una empresa consultora, ya tenemos nueve años en el mercado. Venimos implementando normas ISO y también procesos de mejora continua, que hemos podido aplicar no solamente en diferentes empresas aquí en el Perú, sino también en Chile, en Bolivia, en Ecuador, Costa Rica y también en Colombia. Bienvenidos al sexto encuentro de Auditores Líderes de Gestión. Este año, 2023, tenemos el lema Auditar para Mejorar. El día de hoy hemos estado participando acá en el evento, hablando sobre los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero en particular con foco a lo que es el riesgo psicosocial y la norma 45003, que es justamente una guía que ayuda a implementar la 45001. La cantidad de personas que he asistido hoy día es impresionante, es un panel muy grande de participantes. He presentado la importancia de la implementación de la norma técnica peruana de igualdad de género 722.001, que tiene realmente una relevancia muy importante para nuestro país, porque va a permitir a aquellas organizaciones que deciden implementar esta norma su alineamiento con el cumplimiento legal normativo peruano. Este proceso de auditoría es un elemento importante del sistema de gestión que, de hecho, les debe permitir a la organización conocer si están alcanzando o no sus objetivos. Y en esa búsqueda de poder alcanzar sus objetivos y de ejecutar estas auditorías, obviamente se pueden presentar situaciones de riesgo. Y eso es lo que debemos saber enfrentar. Los riesgos van a estar siempre, pero si nosotros nos preparamos, si nosotros los identificamos a tiempo, vamos a poder hacerles frente y asegurar que el objetivo de este proceso de auditoría se pueda cumplir. Los asistentes que han venido el día de hoy a este evento de encuentro de líderes se van con estos reforzamientos respecto a las iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y poder ver cómo las normas ISO están interrelacionadas y las herramientas de los criterios ESG, que es Gobernanza Social y Ambiental, van a fomentar el cumplimiento de estos como parte de la Agenda 2030. La auditoría tiene que agregar valor. Para ello es importante que tú también aprendas competencias de cómo formarte como auditor y también aprender la experiencia que tienen los auditores de gestión. ¡Un gran viva por los auditores líderes de gestión! ¡Viva! ¡Aplausos para ustedes! ¡Nos vemos el próximo año, 2024, una vez más con el equipo Kaizen Certification! ¡Muchas gracias por participar! ¡Os vemos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!